El próximo 11 de abril del año en curso se darán a conocer los ganadores del World Press Photo 2019. Uno de los premios más aclamados en el mundo del fotoperiodismo. Entre miles de fotografías presentadas, un jurado independiente pero realmente calificado selecciona a los nominados y son aquellos que logran plasmar una gran historia en una imagen. Como cada año, las fotos ganadoras se reúnen en una exposición con duración de un año recorriendo cerca de 100 lugares del mundo, iniciando el 14 de abril en la sede de la premiación, Amsterdam. Siete datos curiosos para celebrar el Día Internacional del Gato. Una novedad en la premiación es que en esta edición 62 se incluye un nuevo galardón, World Press Photo Story of the Year. La historia de fotografía del año de World Press. La historia del año de World Press Photo nos permitió tener más fotografías matizadas que tenían más espacio para respirar y espacio para ser un poco más reflexivo y cuidadoso en la forma en que contamos historias. Paul Mockley, subdirector de fotografía. Flecha hacia derecha. Estas son las fotografías nominadas al World Press Photo Story of the Year. Exclusiva, el video de la autopsia de Colosio, un secreto de estado mientras que por otro lado, se encuentra el premio que año con año se entrega, el World Press Photo, foto de prensa mundial del año, el cual reconoce la labor del fotógrafo que logra captar un evento periodístico con gran habilidad y creatividad. Debería poder contar la historia en una imagen, pero al mismo tiempo ser intrigante y hacer que te detengas y... Mides de nuevo Johnson Martins flecha hacia derecha para este galardón, el jurado seleccionó seis fotografías. Conoce más detalles de esta premiación en HTTPS 2.000 barra barra www.worldpressfoto.org barra